Ya, para mostrarle No, no, no Esta es la casa activa Acá, esta, es la casa Si Meremos los tres en la moto Si, si Miren la casita que está allá arriba Miren la casita que está allá arriba La que estaba arriba sola Miren cómo se vino eso Eso es por los pinos Por los pinos arriba Miren cómo bajó un río por ahí Miren esa